¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este tipo 184, como dice el título aquí, convierte un Mazda MX-5 en un clásico alfeta bueno, disfrutar de uno de los monoplazas más exitosos y bellos de la historia, ahora está mucho más cerca, solo se necesita un Mazda modelo Miata y 10.000 euros, el resultado se puede ver en movimiento en este video que está junto a esta nota noticiosa y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, seguramente nadie lo sabía, pero si tiene un Mazda modelo MX-5 de la segunda generación tiene entre mano una base para crear uno de los coches de gran premio más míticos, bellos y exitosos de todos los tiempos aquella clase de bólidos que competían cuando la Fórmula 1 daba sus primeros pasos, no en vano fue el monoplaza que ganó el primer gran premio de la Fórmula 1 de la historia precisamente en Silverstone allá por el año 1950, de la cual ya se cumplieron 72 años, aunque su exitoso legado comenzó unas décadas atrás y bueno, se habla ni más ni menos que de la Alfa Romeo 158, más conocido popularmente como el Alfeta y bueno, hoy en día hacerse con un coche original sería una auténtica ruina por el valor histórico y como pieza colección que tiene un automóvil de carreras así, pero como una especie de regalo de Navidad alguien decidió crear un kit para construir cualquiera a su propio Alfeta y no se habla de una réplica desproporcionada y reducida, sino que algo tan bien terminado como se ve en estos videos que están en esta nota noticiosa bueno, este proyecto se llama tipo 184 y detrás de él está una persona llamada Ann Anstead quien es conocido por el programa Master Mechanic en el que se muestra cómo fue capaz de transformar un MX-5 ND en sus últimas horas en todo un monoplaza de carreras también es copropietario junto con el ex piloto de Fórmula 1 campeón de la temporada 1009 Jenson Button de Radford empresa la que brindó hace poco otra resurrección de un coche clásico de competición como el Lotus Type 62 II hace algo más de un año transformó aquel curioso proyecto en un negocio porque ofrece un kit para que los clientes puedan hacer lo mismo el resultado se puede ver ahora en el extenso video en el que el canal de Late Freak Show decidió, dedicó a este automóvil desde cómo se construye una prueba en ruta con el coche porque sí está homologado para conducir por rutas públicas, al menos en Reino Unido de este modo, el kit ofrece el chasis tubular y los paneles de la carrocería a su parrilla clásica o su largo tubo de escape especial similar al de los automóviles clásicos de aquella época con cuatro tubos reales y otros cuatro falsos que tratan de disimular que en lugar de un motor de ocho cilindros se línea sobrealimentado de 1,5 litros del modelo Alfa desde el nombre de 158 se posee uno que solamente posee que tiene cuatro cilindros y tiene 1,8 litros el pack se completa con la palanca de transmisión hecha a mano o la columna de dirección para lucir como un coche alfeta en total este pack inicial cuesta hoy en día 10.000 euros algo así como 8 millones de pesos chilenos un precio ligeramente superior al que lucía en su estreno pero que sigue siendo una cantidad bastante contenida para lo que se ofrece y bueno, y 6 inicial ya que una empresa ofrece otros tantos packs que añaden otros elementos que uno podría poseer ya por casa como un kit de frenos, radiador, un kit de admisión, espejos retrovisores y un volante clásico, asiento juego, amortiguadores y por supuesto las ruedas y llantas con estilo clásico incluso se está ofreciendo añadidos como un open wheel kit que suma añadidos aerodinámicos o el road coin kit que permite instalar guardabarros y faros para usarlo de manera más habitual por la carretera abierta y bueno, en todo caso lo que se tiene como resultado es una forma mucho más asequible de tener su propio Alfa 158 que si intentara comprarse uno original un modelo que dio sus primeras vueltas en competición allá por el año 1937 que bueno, dio sus primeras vueltas en la competición allá por el año 1937 transformándose en un éxito que tuvo que frenarse por la llegada de la Segunda Guerra Mundial y bueno, sin embargo como se ha visto volvió con fuerza en 1950 ya dentro de la Fórmula 1 hasta el punto de ganar absolutamente cada una de las competencias de aquel año y llevarse el primer título de campeón mundial con Giuseppe Nino Farina un año después ya con una versión ligeramente mejorada la 159 hizo lo propio el argentino Juan Manuel Fangio confirmando a la Alfeta como uno de los coches más exitosos todos los tiempos y bueno, con esto me despido adiós, que a mi fuera chao como uno de los coches más exitosos con la Fórmula 1 a la Fórmula 1